El Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuchitelli comenzó la segunda edición del torneo Baby Talleres. La competencia que comenzó el año pasado reúne a las escuelas oficiales Talleres y compiten en las categorías Sub-7 y Sub-9. El torneo se disputará los cuatro viernes de octubre en la cancha 3 del Centro de Alto Rendimiento Deportivo. El Pelanto recibe la mayor inversión en su historia. Continúan a muy buen ritmo y se bloquean las sombras de restauración, pues de balón y modernización del gimnasio, Juan Pelanto. Es la mayor inversión en la historia de ese espacio deportivo para innovar con más y mejores servicios a socias y socios de la familia Albiazul. Así crecemos matrimonialmente.